¡Ok, O'Connor! ¡Haz lo que puedas! ¿Cómo estuvo? ¿La cámara te vio? ¿Qué? Así es, ¿te vio? Le saqué todo lo que pude a ese auto. Necesitamos algo más, veloz. ¡That's how we roll! ¡Papi, yo soy el rey del jardín! ¡We're all I think! ¡Quiero mi dinero, ya! ¡That's how we roll! ¡We're all I think! ¡Yeah! ¡That's how we roll! ¡Miren esto! ¡Fíjense! ¡We're all I think! ¡Cale duro, papi! ¡That's how we roll! ¡Justamente por eso tú no vas a conducir! ¡Sí, terrible! ¡That's how we roll! 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 Gracias por ver el video.